¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Melita! ¡Ay, mi papi! ¡No quieren dejar de gozar el puente! ¡Dígale a esta mujer que es horrible la máquina! ¡Que mi foto sí está en la frente! Bueno, es triste que llegamos a la frente. ¡¿Qué?! ¡Antes nos encontramos a... ¡Oh, Melita! ¿Qué sucede aquí? Son la familia afuera. Están hechos a los. El día de puertos es cuando será. No se les quita, no se les quita. Pero yo no lo veis en la alma. La verdad. Por ahora de bien tarde al abuelo. Ayer le había dicho con el externo. ¡Aquí nadie habla de ese músico! ¡Están muertos para la familia! También no se les quita mucho. ¡Ay, Dios! ¿En la letrita de quién es? ¿En la letra de la familia? La verdad? No sé si sea un padre. No. No, no sé si sea un padre. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.